¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Soy Gabriel, guitarrista de Circe y en este vídeo quería hacer un pequeño testeo de este pedal Hoyo modelo Husky Drive de la serie Ironman. Este pedal es un overdrive, básicamente tiene cuatro parámetros principales, un control de gain que llega hasta una rotura bastante importante. Después tiene un control de tono, un rango bastante amplio, realmente funciona con cada movimiento que le haces. Después tiene un control de volumen y por último tiene este último controlador de abajo, es como una perilla que cambia de high a low. Es básicamente un atenuador, un switcheo de pico, de nivel de pico. Lo estuve usando para los solos, para ensuciar un poco más el sonido de los solos y la verdad que el resultado está bueno porque no me mete coloración, o sea, me mantiene la ecualización de la señal que yo tengo, pero me levanta el sustain. En algunos casos, a algunos violeros también les gusta que por ahí le levante un poquito el brillo y los medios. Eso también se puede buscar con el tono. Esto de la tapita está bueno porque te permite colocar los parámetros y cerrarlos y no se te cambien más. Eso es algo que suele pasar mucho incluso en las pruebas de sonido. Uno prueba sonido, setea todo y después a la noche, en el momento de tocar, se te mueven tanto las perillas del amplio como los pedales. Así que, bueno, basta de tanta charla y vamos a probarlo un rato a verlo. Tengo la guitarra aumentada, pasando por el pedal, directo a la computadora, con un plug-in para el cabezal, que es un Pauline. Vamos a arrancar, el tono lo tengo más o menos en el medio, vamos a arrancar con el gain bastante baja, para ver cómo modifica. Ya enseguida empieza a ensuciar. Vamos a ponerle el gain ahí en el medio, empieza a engordarse un poco. Bien, vamos a probar un poquito ahora con el gain en el medio, pero moviendo el tono, lo llevo hacia un cuarto ahí. Bien, tono más arriba. Ahora voy a probar un poquito de pedal, pero arriba de un sonido ya con diluación, para mostrar un poquito cómo lo uso yo. Más que nada para tener un poco más de ganancia. Más que nada para tener un poco más de ganancia. Más que nada para tener un poco más de ganancia. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!